Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través del sitio web de la República en unos minutos y todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook en redes sociales. Mi nombre es Johnny Castro, como saben, me encargo de los temas de tecnología, comunicaciones y demás. Y pues, tenemos hoy de invitado a don Edwin Iraeta, él es gerente regional de innovación digital de GBM o GBM. Como sabrán, hace poco estuvimos también conversando con personeros de GBM y GBM tiene una larga data acá en Centroamérica. Nació por alrededor de cualquier cosa de Edwin, por allá de los años 80, siendo representante de IBM, ¿verdad? International Business Machine, ¿verdad? Uno de los creadores y precursores del cómputo personal. Bueno, ya hacían cómputo, ¿verdad? Grande, ¿verdad? De las mismas, lo hablábamos aquella vez las grandes computadoras como refrigeradoras que nos llevaron a la luna y se hacían aquellos cálculos, pero bueno, nos llevó y nos ayudó a tener la PC, la personal computer, ¿verdad? La computadora, el teléfono celular, el reloj inteligente y gracias a eso en 30, 40 años, ¿verdad? Se ha venido innovando y pues aquí hay una aplicación, un servicio que es bastante, bastante llamativo y que a toda la gente de la República le puede llamar la atención. Don Edwin, primero que todo quiero darle las buenas tardes y para luego dar la introducción de qué es lo que vamos a hablar y vamos a ver un videíto explicativo para que se hagan un poquito la idea de esta solución llamada SenseFall. Así que adelante, don Edwin, un saludo tal vez para la gente que nos ve y básicamente muchas gracias por estar acá. Excelente, John, un gusto de estar acá. Gracias. Entonces, sin más preámbulo, tal vez vamos a pedirle ayuda a don Uriel para que nos ponga un videíto explicativo para que vean acerca de esta solución. Es una solución de automatización. Está dirigida sobre todo a empresas del área manufacturera, más sin embargo, pues se puede aplicar a otras áreas. Y esta solución es muy completa. Ya veremos un poquito lo que nos ofrece y vamos a detallar un poco más. Si le interesa, nos puede escribir por acá, nos puede dejar sus preguntas o enviarlas por correo electrónico. En la industria de manufactura se busca sacar la mayor productividad de las máquinas para evitar aumentar de forma innecesaria los costos de producción. ¿Existe alguna forma de obtener en tiempo real la disponibilidad de las máquinas en las líneas de producción? Conozca SenseFall, la solución digital creada para ayudar a encontrar la eficiencia operativa y conocer la disponibilidad real de cada máquina en cualquier momento. SenseFall se instala en tres simples pasos, sin importar el tipo de maquinaria que utilice su empresa. 1. Conecte los sensores inalámbricos SenseFall a la caja de energía eléctrica del equipo. 2. Configure los estados de las máquinas en la suite en línea. 3. Ingrese a su cuenta y empiece a monitorear los rendimientos en tiempo real. SenseFall le apoya en la toma de decisiones para mejorar los tiempos productivos, agendar mantenimientos y reducir los costos de energía. Todo ello dentro de una interfaz de usuario fácil de utilizar que permite realizar análisis de diferentes periodos de tiempo por empresa, área, máquinas y turnos, así como asignar órdenes de servicio para mantenimiento con tareas, herramientas e insumos necesarios. Su empresa podrá Evitar tiempos de inactividad y aumentar la productividad de las máquinas. Incrementar disponibilidad de activos. Conocer desde cualquier lugar el estado de la línea de producción. Adquiera SenseFall mediante suscripción de pago mensual por máquina. Bueno, hemos vuelto. Este era el video de esta solución de automatización que nos ofrece GBM y es denominada SenseFall. Empecemos por el nombre, don Edwin. ¿Por qué SenseFall? ¿Por qué? ¿Por qué? Como es como los cuatro sentidos. Bueno, más o menos. Es un juego de palabras que efectivamente induce a pensar que estamos sensando algo, que estamos percibiendo algo. Y el 4, el 4, es un juego de palabras con la industria 4.0, que es el contexto que alberga este producto digital, que justamente es la puerta de entrada a la empresa inteligente, que es, digamos, el inicio de la industria 4.0. La famosa llamada Cuarta Revolución Industrial. Es correcto. Así es. Ahí estamos ahorita todos viviéndola, en camino, creándola. Así es. Y lo conversábamos, bueno, ahora temprano, en una capacitación que recibiera. Estábamos hablando de esto, cómo el tiempo de la pandemia, y la pandemia que vemos, estamos acá en Costa Rica, en una tercera ola, con casos exponenciales creciendo, nos ha llevado a depender y prácticamente a trasladar nuestra accionar a la casa. Y para eso dependemos, pues, de herramientas tecnológicas y de conectividad. Y, pues, Sense4 no deja de ser esto. Y es muy interesante, porque, como lo han hecho hoy, publicamos en República también un estudio del BIT, que hablaba acerca de que alrededor de un 68% de la fuerza laboral costarricense podría ser en un futuro próximo reemplazada por robots. Pero cuando hablábamos de robots en nuestro tiempo, ¿verdad? Y ya para los que pasamos las cuatro décadas, nosotros pensamos en los robots como de perdidos en el espacio, ¿verdad? Pero ahora los robots, y lo hablábamos en la entrevista anterior con la experta de GBM, pues, los robots ahora es un chatbot, por ejemplo. Es una pieza de software, es una aplicación. Son invisibles. Claro, es el Alexa de Amazon, es el Siri de Apple, el Bixby, aunque casi nadie lo usa, de Samsung. Y, sí, sí, bueno, y el Google Assistant, ¿verdad? Es el que le pedimos la canción. Podemos pedirle ahora, y es que esto es muy interesante, porque es lo mismo, es automatización de nuestros hogares, pero que ahora es llevado a la empresa. Le pedimos que suba las luces, que las apague, que nos prenda el televisor. Y esto es lo que Salesforce nos promete. ¿Cómo llevamos la automatización a una empresa? Cuéntenme, en una fábrica que está haciendo chocolates, zapatos, no sé, procesadores, ¿cómo le ponemos sensores para poder medir, para poder distribuir cargas? ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, tal vez vamos a empezar separando un poco, por decirlo así, la automatización que sucede en lo que nosotros llamaríamos la tecnología de consumo, es lo que vivimos diariamente con un Siri, y está la automatización que está más enfocada en tecnología empresarial, correcto, aquella que le sirve a las empresas a ser más eficientes en sus procesos productivos. Particularmente, cuando hacemos un doble clic y nos enfocamos en la industria de manufactura, independientemente de cuál sea el producto que se fabrique, el juego de la eficiencia y la productividad y la automatización está alrededor de qué tantas unidades yo puedo producir en los turnos de trabajo, ¿verdad? Se escucha fácil, pero realmente dentro de esos procesos productivos necesarios con, digamos, para poder automatizar y poder eficientizar esa cadena, son realmente tres grandes elementos. El primero es la disponibilidad de las máquinas, es decir, cuánto tiempo pasa cada una de las máquinas de la línea de producción disponibles fabricando producto, porque la máquina puede estar disponible, puede estar encendida, pero puede estar sin materia prima. Eso no cuenta como productividad y eficiencia. El segundo elemento, pues, es básicamente el poder contar las unidades que se producen en un intervalo de tiempo en un turno específico. Eso regularmente, pues, tienes ciertos elementos automatizables, regularmente son algunas cámaras que logran detectar la salida del producto terminado, ¿verdad? Y finalmente, está el conteo de las unidades dañadas o que no cumplen los criterios de calidad. Digamos que independientemente cuál sea la empresa que estamos tratando en manufactura, esos son los tres elementos que definen la productividad de la automatización. ¿Cuál de estos es el más difícil de identificar? Es el de la disponibilidad de las máquinas. ¿Por qué? Porque regularmente cuando uno visita las empresas de manufactura de la región, uno puede detectar que las empresas en su gran mayoría esta variable de disponibilidad de la máquina la están llevando de forma manual. Le piden al operador de la máquina de cada uno de los turnos que diga, bueno, de tal hora a tal hora se produjo, también contamos tantos elementos, pero la realidad esa variable de disponibilidad cuando la llevamos a comparar con lo que la máquina teóricamente podría producir, hay gaps que no concuerdan. Entonces, ahí es donde los gerentes de producción dicen, ok, ¿cómo puedo automatizar lo que es la captura de la disponibilidad de la máquina? Es decir, ¿cómo puedo saber más certeramente el tiempo que esa máquina ha pasado produciendo de forma efectiva unidades? Y es ahí donde entramos a la conversación de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, en donde decimos, bueno, aquí las tecnologías emergentes han llegado justamente a apoyar esos sistemas de automatización digital. y es ahí donde la conversación se torna alrededor de una tecnología en específico que es el internet de las cosas, que básicamente lo podemos definir en el contexto de manufactura, la capacidad de poder conectar las máquinas con una cantidad de sensores para que estos sensores capturen datos relevantes de producción y con esto podamos automatizar ciertas tareas, como por ejemplo, el cálculo de la efectividad de esa máquina en cada uno de los turnos o podemos automatizar lo que es agendar los mantenimientos preventivos basado en los datos que los sensores capturan al momento de que la máquina está produciendo. Entonces, empezamos a tener a estos pequeños, llamémoslo, asistentes invisibles que están capturando esos datos, esos sensores que están capturando esos datos y que nos permiten automatizar cada vez más esas tareas que no solo liberan a los operadores tanto de la producción como a los gerentes de mantenimiento para que hagan otras tareas, sino que las hace también los cálculos y las tareas más eficientes, más efectivas en el dato. Entonces, por ahí va la conversación ahorita. Y es que es algo interesante porque, bueno, en mi experiencia personal hace varios años estuve a cargo de la comunicación de una empresa que no voy a decir el nombre, lo que hace muchas galletitas, hace muchas galletitas y huele mucho cuando uno pasa al frente. La mayoría de los costarricenses deben saber cuál es. Y cuando uno va a las plantas, uno se da cuenta, por ejemplo, en esto que, bueno, es el sector alimenticio, uno se da cuenta que son fábricas que trabajan 24 horas en tres turnos con distintas líneas, con distintos productos que llevan empaquetados, llevan materia prima, llevan y no están exentas incluso también hasta los de posibles desperfectos o accidentes hasta laborales. Y el hecho que la misma máquina puede ayudar a detectar esto y en momentos como los que estamos viviendo, donde cada colón cuenta, donde, por ejemplo, una de las grandes quejas de los industriales es el costo, digamos, eléctrico que tenemos en Costa Rica. Saber decir en qué momento es más productivo realizar, valga la palabra, o la realidad de esa producción, ¿verdad? Hacer yo la producción en qué momento gasto menos dinero o me sale más barato porque estoy en un régimen diferenciado de franja horaria o en qué momento saber el turno X es más productivo y saber por qué para poder asimilar al resto o recargar eso y poder llevar o en qué momento están ociosos, cuánto tiempo me puede llevar a reparar esta máquina, cómo traslado yo esa carga a otra y ese es el gran asistente que nos dice usted y es el Internet de las cosas. Decía un amigo que el Internet de las cosas básicamente era hacer inteligentes un montón de aparatos que antes eran tontos. Exacto. Sí, y bueno, y lo vemos ahora también a diario, ¿verdad? Lo vemos ahora con dispositivos en el hogar que nos pueden decir inclusive en qué momento se me acabó un alimento de la refrigeradora, si tengo que calentar más una comida en microondas, si la ropa quedó bien lavada. Ahora, esto en el ámbito personal que puede hacer feliz a mucha gente y ahorrarle tiempo y esfuerzo. Ahora pensemos en una empresa donde todo eso se traduce en costos y también en costos operativos y también en productividad. Es muy interesante. ¿Cómo hace una empresa y a quién está dirigida, don Edwin? Si yo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo una empresita que hace galletas pero no tan grandes como aquellos o no tanto volumen pero y me suena interesante o en qué tipo de industrias lo puedo poner. Claro. ¿A quiénes serían? Bueno, Johnny, un buen punto, justamente esa fue la inspiración que nos llevó a crear el producto Digital Sense Sport. Queremos darle a los gerentes de producción y a los gerentes de mantenimiento un asistente que les permita entrar al juego en la industria 4.0 que se está volviendo cada vez más competitivo para que puedan tomar decisiones de ese estilo asistidas como por ejemplo ¿cuánta energía estoy gastando en tiempos que la máquina no está produciendo efectivamente? ¿Cómo puedo hacer para reducir ese costo de energía de forma que el mismo producto digital a través del Internet de las Cosas me diga tus horas más productivas o al menos que la máquina está más tiempo disponible produciendo son de tal hora a tal hora este es el turno entonces se puede de alguna manera tratar de reducir en los otros turnos el consumo de energía ese es un primer beneficio el siguiente es justamente cómo yo planifico mis turnos y a la gente que hago llegar para que apoye esa línea de producción de forma más efectiva si yo ya sé por ejemplo que tal vez el turno de la tarde es el menos productivo tengo dos opciones si estoy llegando a mis metas de producción que es lo que me lo está demandando el mercado puedo hacer que tal vez el turno de la noche sea solo la mitad del turno por ejemplo o si estoy viendo que tengo una capacidad todavía que puedo generar más producto con la misma maquinaria puedo ganar compromisos de entregar a más proveedores o a más clientes mi producto entonces básicamente es ahí donde Sense4 de una forma cero invasiva se conecta a un sensor que es tipo un Fitbit pero para las máquinas que se conecta al cable de energía de la máquina este sensor tiene una tecnología de inteligencia artificial bajo la cual basado en las variaciones eléctricas podemos tipificar los estados productivos de la máquina de forma automática luego ese sensor a través de un gateway de IoT envía esos datos a la nube para que nosotros dentro del producto digital podamos hacer toda esta analítica y darle tanto al gerente de producción y al gerente de mantenimiento todos estos insights como por ejemplo en el mantenimiento cuando es mejor dar el próximo mantenimiento no por fecha sino por el tiempo efectivo que ha pasado la máquina produciendo entonces prácticamente cualquier empresa que fabrique algún producto que fabrique algún algún tipo de bien físico puede aprovechar este producto digital Sense4 y mejor aún lo hemos pensado para que no pase por tiempos largos de implementación básicamente el tiempo de subir una máquina con el sensor a la plataforma estamos hablando de dos horas en dos horas un gerente de producción puede empezar a saber cuál es el tiempo de disponibilidad de la máquina y después de un mes el gerente de mantenimiento va a tener datos reales sobre cómo programar esos mantenimientos y la plataforma llega hasta un paso más le ayuda a asignar a la persona más adecuada para la máquina eso eso le iba a preguntar porque no sólo la parte técnica y electrónica de la solución sino que ustedes también me ayudan con la analítica de la información y dársela a la gente que realmente pues el jefe de producción el jefe de mantenimiento es el que tiene ese knowledge pero lo que requiere es información para tomar esa decisión ¿verdad? y entonces parte del servicio es precisamente eso no sólo capturar toda esa información y que le poderla procesar sino también decirle bueno este es el resultado ¿verdad? este es el resultado que tiene y entonces usted tomará pues las decisiones que considere pertinentes con base en esto pero esto es lo que recomiendan los sensores ¿verdad? exacto ahí nosotros dimos un paso más al frente dijimos vamos a entregarle al gerente de mantenimiento por ejemplo una sugerencia de fecha de cuándo debería de tocarle a esta máquina el siguiente mantenimiento preventivo e incluso darle una sugerencia a cuál de las personas técnicas que realizan mantenimiento sería lo indicado asignárselo ahí estamos con una mentalidad digital de uberizar la línea de producción ¿verdad? entonces y también le estamos dando al gerente de producción la analítica de cuáles son las razones más comunes por la que la máquina pasa no disponible produciendo por ejemplo puede ser que la máquina esté encendida esté digamos consumiendo energía pero no tenga materia prima para producir nosotros le damos ese insight al gerente de producción para que pueda tomar mejores decisiones por ejemplo en la compra o en la solicitud de su materia prima o en la planeación de los turnos de trabajo Don Edwin si yo estoy viendo esto digo mira eso me interesa o quiero probarlo ¿dónde debo buscar? ¿dónde debo llamar? ¿a dónde me debo meter? ¿a quién le debo preguntar? ¿a don Edwin? ¿dónde consigo a don Edwin o a su equipo? claro este bueno excelente pregunta la verdad es que Sense4 voy a hacer digamos el análisis completo comercial es un producto digital que se adquiere por suscripción mensual esa suscripción mensual es por máquina que se desee uberizar llamémosle de alguna forma ¿verdad? perdón como pagamos la cuenta de Netflix o de Office digamos al mes ¿verdad? exactamente en este contexto digamos que tiene un precio mensual que es relativamente bastante accesible para las empresas y es por máquina ahora bien ¿a quién se lo pido? hay varias opciones pues obviamente si ya tienen algún contacto con la empresa correcto pueden pueden conversar con el ejecutivo de cuenta asignado para la empresa de GBM también pueden ir a gbm.net está ahí justamente Sense4 y dicen solicitar una visita inmediatamente vamos o utilizar el correo o los teléfonos de GBM por ejemplo el de mercadeo arroba gbm.net que es ahí donde justamente recibimos las oportunidades la verdad es que formas hay bastantes para cualquiera de ellas va a llegar a que un equipo de innovación digital llegue a colocar estos sensores que son esos pequeños asistentes para automatizar la línea de producción Don Edwin agradecerle que nos acompañe por habernos explicado nos pueden dejar insisto sus dudas acá aquí abajo también aparecerá la nota que publicamos recientemente acerca de esta solución Sense4 que trae las especificaciones en general y trae también su link para que entre agradecerlo Don Edwin y pues seguimos conversando más adelante pues con GBM que nos sigue trayendo pues soluciones de cómo hacer las cosas más fáciles y mejor muchísimas gracias Johnny un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo gracias igualmente a todas las personas que nos siguieron Johnny Castro se despide muchas gracias y buenas tardes